Tras la tensión del mundo se enfocó en este hecho, otra crisis que no pareció estar bajo la lupa de la prensa, se recrudeció en Costa Rica. Decenas de miles de migrantes nicaragüenses huyendo hacia esa nación. Dicen que el motivo es violencia, pero de un solo gobierno, el de Daniel Ortega. Tenía orden de captura en todos los puntos fronterizos. Frank Alemán, estudiante de mercadeo de 19 años, es parte del éxodo. Llegó con las manos vacías, pero con mucho miedo. Me tuve que ir por veredas, caminé aproximadamente como unos 10 kilómetros. Al caer la noche en San José, este parque, La Merced, en el centro de la capital, se convierte en el mejor referente de la ola de refugiados en este país. Muchos se reúnen, hay venezolanos. La cuestión de los papeles no ha sido nada fácil porque hay muchos extranjeros, pero sí, me ha dado la oportunidad que lamentablemente mi país me ha ofrecido. Pero las cifras más altas son los nicaragüenses. Pues aquí empezó todo. Cecilia Santa María forma parte de las damas que en Miami formaron el grupo Juntos Somos un Volcán. Al ver lo que acontecía decidieron venir a repartir ayuda, pero vieron que muchos terminaban durmiendo en este lugar. Nos dimos a la tarea entonces de abrir unas casas refugio. Ahora la necesidad de ayuda se ha convertido en un megaproyecto. Tenemos 19.000 solicitudes de refugio formalmente presentadas ante la Dirección General de Migración y Extranjería. El viceministro de Migración y Extranjería de Costa Rica reitera que antes de junio la ola más grande de refugiados era de venezolanos. Ahora son nicaragüenses. ¿Y un inmigrante que solicita refugio en Costa Rica, qué obtiene? Un artículo dentro del reglamento de refugio que permite a los solicitantes de refugio tener un carnet de identificación válida. Es decir, Alemán y los miles de jóvenes de cualquier otra nacionalidad no pueden trabajar. Esa regla aplica por un periodo de tres meses. Así es como estas damas consideran necesario ayudar. ¿Qué fue lo que las motivó a tomar esta iniciativa? Bueno, Iván, ya esta es mi segunda vez que yo estoy viviendo esta diáspora de este exilio. Lo viví siendo una niña yéndome a Miami finalmente en los años 79 y 80. Ahora ya sabemos ese sufrimiento. Entonces queríamos ayudar a evitar un poco ese sufrimiento. Los refugios no son habilitados por el gobierno de Costa Rica. Son casas que se convierten en refugios. Mañana visitamos estos lugares y conocemos las condiciones en las que viven. Bueno, a esto hay que agregar que Daniel Ortega pidió una lista de nicaragüenses que solicitan refugio en Costa Rica. El precio...